9 y 1 minuto de la mañana aquí en Buenos Días Perú y una verdadera lección de vida nos enseña un grupo de niños del hogar clínica San Juan de Dios del Cusco la parálisis cerebral que padecen no es obstáculo para sus deseos de superación la historia nos la cuenta José García no cangane milcar, que os comandan cani, que gustan, hay tabulata cada paso es un reto, una ilusión, es estar más cerca de una vida normal cada caída no es un retroceso, más bien es un impulso para un nuevo comienzo hacia un mundo de oportunidades que estos pequeños no quieren dejar de aprovechar Cusco nos recibe con toda su historia, que albergan al hogar clínica San Juan de Dios un lugar donde día a día 35 niños con parálisis cerebral luchan contra su discapacidad le hacen el pare a la adversidad ¿Cómo estás? Estoy bien Amilcar lleva 3 años en este hospital, llegó sin caminar pero hoy gracias a los médicos y a los docentes de Fundación Telefónica ha podido dar sus primeros pasos ¿Cansado? No A mí me gustaría caminar como un niño me da ¿Ya? Me gustaría jugar fútbol, correr Este chico de Urubamba no deja de sonreír Es coqueto, está feliz en su naturaleza Él no tiene problemas en levantarse las veces que sean necesarias ¿Cuál es su casa? Los carros llegan solas hasta acá y después hay carretera pero no van carros a veces no van a mi comunidad carros ¿Cómo se llama tu comunidad? Paruparo Andrés nos muestra la casa donde nació, en Pisa En su pueblo natal no tenía acceso a una computadora pero hoy es un experto cibernético Tiene 22 años, tuvo un accidente hace 14 años que lo sentó en esta silla de ruedas Después de estar hospitalizado 8 años en San Juan de Dios hoy es el asistente estrella de este nosocomio ¿Cuánto tiempo tienes enseñando acá? Dos meses ¿Cuánto tiempo te demoraste en aprender todo esto? Seis años Él es huérfano de padre y madre Vive solo Su única compañía son su silla de ruedas su tijera y los hilos multicolores con los que prepara sus pulseritas ¿Cuánto te demoras en hacer estas pititas, estos cueritos? Dos horas Porque es difícil un poco para mí porque no estoy bien casi de mi madre por eso demoró ¿Y a cuánto vendes cada uno? Dos horas Tiene que sacar para la renta del mes y para la comida diaria No cuenta con una familia que lo pueda apoyar ¿Extrañas a tu papi? Sí, hay veces, siempre A mi mamá también Sí, porque siempre hay veces algunos siempre tienen a su hermano y les apoyan en cambio yo no, pues solo No es momento para deprimirse El negocio no espera Los clientes tampoco Chamba es chamba Los niños de San Juan de Dios se sienten mimados Aquí no existe discriminación Ellos son el centro de atención Son personas normales como cualquiera de nosotros He tenido la grata sorpresa de ver como chicos vienen postrados y salen caminando Hace nueve años Fundación Telefónica creó un programa educativo especial para estos pequeños Gracias a este trabajo elevaron su autoestima Le pusieron color a su vida Color esperanza En la vida es importante comunicarnos Una palabra Una voz de aliento Un te quiero Nosotros tal vez lo decimos pero no lo apreciamos Aunque para Manuel el hablar es todo en su vida Hola Manuel ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cuántos años tienes? 16 Manuel a sus 16 años por fin se ha hecho escuchar La parálisis cerebral le afectó el habla pero gracias al programa especializado en lenguajes aumentativos ya se le puede oír ¿Qué te gustaría hacer de grande Manuel? Profesor ¿Y quién es la persona que más quieres tú? Más mal Mientras Manuel descansa después de hablar como un loro Amílicar con sus amigas extranjeras demuestra sus dotes en el fútbol Para este chico no hay límites Haces un alumno paciente brillante del programa de las aulas Fundación Telefónica en Hospitales No nos imaginamos encontrarnos con estos niños que son un ejemplo de superación de coraje de voluntad de integración con la modernidad En el hogar clínica San Juan de Dios los niños hospitalizados tienen donde estudiar Un pabellón lleno de alegrías de sufrimiento de dolor que guarda en secreto todo lo que hacen estos menores para vencer sus limitaciones Sus piernas y sus brazos no responden pero gracias a Dios tienen su cerebro funcionando como una computadora muy más pronto Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Como veo reportaje José García que nos muestra esta batalla admirable que dan estos muchachos pero además el trabajo que están haciendo tanto los médicos los especialistas los enfermeros del hogar clínica San Juan de Dios del Cusco con una dedicación francamente admirable como la fundación telefónica que se ha puesto la camiseta y que está apoyando el trabajo con estos estos niños que son casos tan difíciles que requieren de tantísimo cuidado y sin embargo hemos visto como incluso el chico que no puede hablar tiene una tecnología que le permite establecer una conversación francamente admirable Encantadores los niños y efectivamente resaltar el trabajo de fundación telefónica porque a veces nosotros los periodistas nos detenemos en las partes negativas en las denuncias que a veces han habido contra esta empresa pero el área social de trabajo social que hace fundación telefónica es importantísimo y muy buena no solo en el Cusco aquí también en Lima digamos tienen varios programas culturales muy exitosos y que apuntan a la educación de los niños y los jóvenes cumpliendo con un encargo de Andrés que es uno de los niños que aparece en el reportaje si alguien tiene en casa una laptop que quiere renovar que quiere actualizar que quiere cambiar o desechar pues él está esperando esa donación así que muchos de nosotros tenemos más de una computadora en casa y él nos ha encargado que si alguien tiene una que quiera ceder pues él estará más que feliz de recibirla así que si tienen una en casa comuníquense con nosotros y se la hacemos llegar porque nos encargo que hiciéramos ese llamado 9 y 8